de la ciudad de México. Estarán provocando vientos de moderada intensidad y las temperaturas todavía por la mañana frescas. En el Distrito Federal y Puebla, cielo medio nublado con las temperaturas máximas de 27 para el día de hoy y la mínima para mañana de 14. Oaxaca máxima cálida de 33 y una mínima de 17. Aquí en el estado de Jalisco también continuará el cielo mayormente despejado. Nublados parciales solamente en la zona sur con temperaturas máximas cálidas de 32, 33 y 34. Las mínimas para mañana de 15 y 17. Manzanillo y Colima máxima de 29. Puerto Vallarta también excelentes condiciones, solamente algo de nubosidad. Durante la tarde con una máxima de 28 aquí en la ciudad de Guadalajara. El día de hoy esperamos alcanzar una máxima de 32 nublados parciales para los próximos días. Las mínimas oscilando entre los 18 y los 19 grados. Eso es todo por el momento. Quédate con nosotros que tengo más información. Y regresando un ratito con mucho gusto y todos los detalles del estado del tiempo.